En este momento vamos a llamar al Honorable Señor Alcalde del Municipio de San Francisco de Macorís y QNG de La Rosa. ¿Quién tiene unas palabras para toda esta cobertura regional y mundial? Saludos a todos. Saludamos la iniciativa de Telenor con este programa de prevención en esta Semana Santa. Nos unimos con mucha fe y entusiasmo, como lo hace el ayuntamiento, un papel de equilibrio apoyando a todos los organismos que trabajan en la prevención, dándole apoyo y unificándolo. Quisiera que Dios ilumine a los dominicanos para que reflexionen en esta Semana Santa, en familia, y tengan un comportamiento adecuado para evitar la desgracia y los accidentes. Y el ayuntamiento, como es nuestra obligación, aparte de la coordinación con todos los organismos que participan en esto, hemos hecho un programa preventivo muy especial porque la limpieza nadie quiere, todos quieren ir de vacaciones. Entonces, hemos hecho una programación donde garantizamos que desde hoy jueves, viernes, sábado y domingo, la ciudad estará limpia, que parte también de la prevención. Y, como lo dijo nuestra honorable gobernadora, tenemos un equipo del ayuntamiento en la salida, pues dándole auxilio, entusiasmo, orientación y dándole algunos tipos de botiquines y ese tipo de cosas. Es decir que vamos a encontrarnos con el Señor en esta Semana Santa y buena suerte para todos.